La Semana de la Comunidad 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 Belu Dale, dale, voy para allá ¿Una asamblea general? ¿Eso deberá tener seniors? ¿Ise deberá tener Melissa? Lis Pero no me hace falta, a veces mi mente se va a otro lugar, nada que esconder, si me miro sé bien quién soy y con eso me alcanza, y digo que todo un día va a cambiar, quiero armar un nuevo amanecer, y aunque siempre estoy por volver, cada segundo, no es nada para el mundo. No voy a parar, no voy a parar a descansar, no voy a parar, tengo el corazón entero, no voy a parar, sin parar a descansar, no voy a parar, mi alma y yo sabemos lo que quiero. No, no, no voy a parar. ¡Pues, pete! ¡Ay, pete! Tranquilízate, 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 tranquilo, no venga, no venga, tranquilo. ¿Pero qué pasó? Respira, respira. Casi, me atropello la camioneta. ¿Te lastimaron? No, pero me quisieron matar. ¿Qué? ¿Viste el conductor, la patente o no? ¡No, no! ¡No vi nada! Afer, cálmate un poco, pará. ¡No, no me puedo calmar! Es la primera vez que sufre un atentado. ¡No me puedo calmar! Fernuxa, ¿qué eres? ¿Quién te va a quedar a matar a vos? Y a alguien que la odia. ¿Alguien que la odia? ¿Fran? No, no, no. Pero a Fran nunca leo una cosa así. No, no, perdóname. ¡Fran! ¡Fran me odia! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, me voy a bajar la presión! Estoy muy conforme con vos, Clarita. ¿Entonces por qué Celeste...? ¡Ay, no me vengas con eso! Celeste ya está, mañana no. Sabés muy bien que sos mi preferida. Bueno, después de Fer. Digo, porque ella es amorosa. Y es mi nietita. Permiso, señora. Sí. Le traje el material de Fernanda para enviar a México. A ver. Perdón, ¿qué es lo de México? Están buscando caras nuevas para una colección y vamos a enviar fotos de tres o cuatro chicas de la academia. ¿El mío también? Por supuesto, pichona. Voy a hablar con Rux. Permiso. Sí. A ver. ¿Matilde? Sí. ¿Qué pasa si envías solo mi material? Máxima me echa. Bueno, pero no tiene por qué enterarse. Las cosas siempre se traspapelan y... mi papá puede ser muy generoso con vos. ¿Qué decís? ¡Fer! ¡Ay, qué bueno que viniste! Tengo un día. Escuchame, ¿qué pasa? ¿Para qué es la reunión? Tengo una noticia increíble para contarte. ¿Fran no me odia? ¿Eh? No, 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 no es sobre Fran. Eh, Fer, vamos a formar una banda. ¿Qué? Sí, una banda de música. Los cinco, ¿no es genial? No, 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 los cuatro querrás decir. Conmigo no cuentan, no, no. Pero porque si a vos te encantaba la idea. Sí, me encantaba la idea cuando Amadeo nos iba a dar las clases, pero... No sé, ahora que murió ya está, ya fue. Todavía no. Vení. Mágame. ¿Sorpresa? ¡Shalom! Mira la diosa que les traje. A ver, llegaste. Llegó la diva de los teléfonos. Bueno. Eh, ¿por qué nos juntamos acá? ¿Se puede venir abajo? ¡Shh! ¡No! Pará un poco con las malas ondas que las atraés. Hacele caso a tu amiguito con derechos a roces. ¡Y tal! Pará con la rocola, vos. Bueno, basta, póngase las pilas, basta. ¿Y si nos agarra la policía? ¿Por qué no vamos a otro lado? Porque acá, en este lugar, está el espíritu de Amadeo Chevalde. Pirú. No. ¡No! ¡Mujer de poca fe! Ya lo verás. No juegues con eso, Pirú. No es malo jugar, Fernanda. Fer. Fer. ¡Aire! ¡Chicos, agua! ¡Fer! Pobre Fer. Primero lo de Fran y ahora esto. No, para mí es que Fer exagera. ¿Quién va a querer matarla? ¿Pero vos no sabés, Carla, que estas cosas pasan? Sí, obvio, en las películas. No, no lee los diarios. Hay un montón de crímenes pasionales, la gente hace cualquier cosa por celos. Fran hace cualquier cosa por celos en este caso, ¿no? No, stop, Ceci. No empecemos a Ken. Sí, tenés razón. Aparte, Fran no fue porque no tiene camioneta. Bueno, pero hablemos de otra cosa. ¿No me acompañás a comprar un libro? Ay, no. Sorry, pero ahí no voy. Bueno. Yo me voy para la academia, dale. Nos vemos. Gracias, igual, ¿eh? Lo puedo creer. Bueno, en realidad yo quería hablar con vos a solas, por eso le dije a los chicos que se fueran un ratito. Porque esta idea de hacerme pasar por muerto fue una estrategia para ver si Máxima nos deja un rato, un tiempo tranquilo. ¿Entendés? Una estrategia, estrategia, una estrategia macabra. ¿Para qué? No, de verdad yo no entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre vos y mi abuela? ¿Entre vos? Sí, bueno, entre usted, no sé. ¿Entre usted y mi abuela? Porque ella me dijo que la hizo sufrir mucho y yo no sé. Pero esto no es así. No es así, entonces ¿cómo es? ¿Me puede decir la verdad? Porque alguien que me diga la verdad que se digne. Bueno, yo te voy a explicar, yo te voy a explicar. Ok. La única diferencia o la gran diferencia entre nosotros es que a Máxima siempre le interesó el dinero, la plata y a mí no. Ella tiene una academia que factura mucha plata y yo lo único que tengo es un teatro. Nada más. ¿Eh? ¿Qué te parece a vos? Y no hay mucho que pensar, ¿no? Chicos, esta es una conversación privada. Bueno, pero ¿somos o no somos los mosqueteros? Sí, somos los mosqueteros. Y ahora vamos a trabajar duro, hard. Vamos a concentrarnos en el trabajo, que es mucho lo que hay que hacer. Hola, hola. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Sí, bien, bien. Yo necesito pensar un poquito. Ajá. Bueno, tuve un día difícil. Claro. Me quisieron matar. Acabo de ver un fantasma. ¿Quién? ¿Qué decía? Mi futuro en cinco minutos. Mucha información. Necesito asimilarlo a mi perro en tiro, chico. Tenés 24 horas para decidirte. Y si no, te quedás afuera. ¡No, no, 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 no! Listo Cuando Amadeo voló de formar un grupo Yo pensé que hablaba de música, de instrumentos No de construcción, de ensuciarse las manos Bueno, pero la idea de todo esto Es que empecemos a trabajar en equipo, todos juntos Sí, pero igual ¿Y? ¿Cómo van con la mezcla? Bien, pero ¿cuántas partes de escala me dijiste que iban? No me dejás a mí, que lo hago yo Belú, ¿le podés decir a tu amiguito Piru que puedo solo? Belú, decíle a tu amigo Frank Que no me gustan los diminutivos salvo que vengan con buena onda Belú, decíle a tus amiguitos Que el jardín de infantes está de vacaciones Piru, ¿podés ir a buscar la luz, por favor? No, dejá, voy yo, dejá Yo percibo que ustedes me estén tratando de inútil Digamos que sos no útil ¿Te gusta más? Decíle a tu amigo Coco Bueno, basta con amiguitos, basta Vos encargaste la luz y yo voy a ver si puedo tapar el otro agujero ¿Alguien envió el martillo? ¿Qué es eso? El teatro Eso viene del teatro Bueno, ya está Frank Ok, buenísimo Yo encontré esto Bueno, entonces preparemos la larga Ajá, una larga Mmm, qué mal te veo ¿Yo escuché mal o me hablaron? No empiecen, por favor No empiecen Ah, ese es mío Es mío ¿Dónde lo dejé? ¿Qué tal? ¿Hola? Hola Bueno, está bien Bueno, voy para allá Besa Chao Chicos, no se enojan si voy un ratito a la Martín No, no 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 No, ya nos estás dejando por un profe de la academia Esto empezó mal Bueno, no me voy a sentir culpable Dejenla tranquila que ella hizo el trabajo más pesado Sí Ay, gracias Conquís Bueno, después nos vemos Titi Soy Máxima Titi Por favor Vení para la academia No me importa Sacate la crema y vení Te necesito Es urgente En el teatro Se escuchan ruidos raros Y no voy a poder dormir Hasta no saber de qué se trata Piro, vos estás seguro que sabés hacer una larga, ¿no? Coco ¿Qué me estás diciendo? Que Escuchate ¿Qué me estás diciendo? Todo lo que tenga que ver con el sistema energético de la vida y el planeta Tiene que ver conmigo Perfecto, perfecto Entonces Yo me voy a comprar algo para tomar Que esta va a ser una noche Con una larga Chao Chao Qué rico que es el helado, ¿no? Bueno, con qué Pero igual la aflojemos un poco Porque ya perdimos a Fede y a Fran Y lo único que falta Volvernos unas gordas, chanchas Bacas Es el helado light Y Fer, igual No, basta Bueno, bueno, bueno Listo, listo Si tenés razón A ver si perdemos la línea, no Fer, yo te tengo que contar No, yo no me voy a convertir En una luchadora de zumo Porque Fran piensa que yo lo engañé con Piru ¿Cómo puede pensar eso? No entiendo Es que yo descubrí algo Sí, vos descubriste, está bien Pero con Piru No pasó algo sexual Pasó otra cosa como mágica Como energética, ¿entendés? Bueno, yo lo entiendo, Feri Y te creo, de verdad Igual El que me tiene que entender es Fran Todo bien No sé, sí No, no, qué No sé No sé Que piense lo que quiera No me importa No me importa Escuchame una cosita ¿Vos me querías contar algo? Sí, pero que no sea una mala noticia, por favor Porque me hiperventilo, ¿eh? Dale, te escucho Nada, no me abajas ¿Qué? No, era lo de Fede Que yo pensé que era una persona Y al final era otra Y me desilusioné Es decir, a partir de mañana empezamos una vida nueva ¡Empezamos una vida nueva! Totalmente Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vos basta con Fede Y yo voy a volver al teatro ¿Qué? Y sí, no voy a dejar la banda por el... Por Fran No la voy a dejar Claro, me imagino Una nueva vida, ¿no? Sí Pero, para Bájame ¿Me querés explicar por qué te hago caso? Porque sos mi amiga ¿Ves algo? ¿Cómo? A ver algo, acabamos de entrar Ay, este lugar lleno de recuerdos Me da escalofrío Ay, a mí no Al contrario Tanta adrenalina corriendo por mi cuerpo Es como que me enciende las hormonas Esta noche voy a llamar a un sex party ¿A cuál de ellos? No sé, todos mis amantes valen la pena ¿Cuál te parece que llame? Déjate de pavadas Tenemos que averiguar qué pasa acá Ay, sí Lo que pasa acá es una de dos cosas O estás perdiendo tu mente Y ves fantasmas por todos lados O acá hay alguien más Yo ojalá que sea alto, buen mozo y soltero Ay, Tití, por favor Bueno, tenés razón, soltero La verdad es que esto es un museo del horror ¿Quién va a ver acá? Por favor, vamos ¿Escuchaste eso? Sí, 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 sí ¿Qué fue? ¡Miau! ¡Miau! Es un gato Yo te dije que acá no había nadie Era un gatito, por favor Bueno, ya está listo No, 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 para, para, para ¿No querés que lo chequeé yo antes? Claro, esto debe ser un inútil, ¿no? Bueno, si lo decís vos Mirá, no voy a dejar que este comentario Me baje la energía Y voy a proceder A enchufar este humilde alargue Para demostrarte que yo sé A esto lo llamo un delivery eficiente Ajá Ay, no aguantamos así No aguantamos No, siéntela Porque no estamos así, solos, ¿no? No Ay, Piru, te dije que yo lo chequeaba Bueno, no es momento para que me hagas reproches ¿Y ahora qué hacemos? No podemos seguir avanzando sin luz Chicos, chicos Chicos, chicos, no Piru, Piru, fue Piru Bueno, paren Está Máxima ¿Qué? Sí, con Tití en la entrada Con razón, ahora colapsó esto Con la energía negativa de Máxima en la entrada Piru, cortala Vamos a escondernos que vienen para acá Síganme Please, Máxim, vayámonos de acá No Primero voy a descubrir qué pasáis, por favor Con los planes divertidos que tenía para esta noche Por Dios Callate, callate, por favor Estoy tratando de enfrentar mi miedo Y no me estás ayudando Acá no hay nada Yo escuché algo Y vos también Yo sé, pero ya revisamos y no hay absolutamente nadie Entonces Yo tenía razón Es el fantasma de Amadeo Necesito un drink Eso fue una rata Hay un gato Debe haber muchas ratas No, no, no Eso fue un estornudo Y que yo sepa Las ratas no estornudan ¿O sí? Sí, no sé lo que querés hacer Pero yo me voy Esperá Está bien Está bien, vamos Pero te aseguro que yo no voy a parar Hasta averiguar qué está pasando acá Ok Ay, ti Y eso estuvo cerca Al fin estamos afuera ¿Sí? ¿Lo volvieron a ver? Ay, que tenías tan interés Hubieras entrado Bueno, me dan miedo los fantasmas, señora Y acá hay muchos, ¿eh? Déjame decirte que pasan cosas rarísimas Yo les dije Con los espectros no se juega Cuando alguien muere violentamente Su alma queda vagando Ay, María Purísima Pero es cierto Yo leí muchísimo sobre este tema Y lo que es peor todavía Siguen creyendo que están vivos Yo estoy segura que de noche Amadeo Chebarri toca el piano Bueno, basta No necesito que alimenten mi cabeza Con miedos absurdos Of course Tiene razón Lo que necesitamos es otra opinión Claro Alguien que tenga una mirada objetiva Sobre el asunto Sobre todo esto que está pasando Obviamente alguien con autoridad Que ponga en su lugar A este fantasma Mucho de cuarta Por supuesto ¿Quién? Qué noche increíble Belú Belú Está bien la cocina Mi amor ¿No viste mi remera roja? Ah, sí La mandé a lavar Estaba medio sucia, ¿eh? ¿Sabés qué? Fijate en la cómoda Que puse las otras limpias ¿Cuándo ordené todo esto yo? Sí, la verdad que me encantan Los lugares abandonados Es como ¿Cómo te explico? Como que me llenan de Euforia Claro Claro Euforia ¿No? Algo así Bueno, yo lo conozco muy bien al teatro ¿Sí? Sí Es más Lo conozco porque soy amigo de Fran ¿Viste? Soy amigo Mira Sí Tiene algo muy especial el teatro Es mágico Es mágico Y tiene algo misterioso Tétrico Tétrico Algo tétrico ¿Sabés qué? Me encantaría conocer No es ahora que está clausurado Me parece muy interesante Lástima que no se puede entrar, ¿no? Buen día, mi amor Hola Buen día Ese olor ¿Qué? ¿Por qué? Te preparé tostadas, medialunas No, no, no Ese olor Ese olor Ah El sonante de ambiente con esencia jazmín Está buena, ¿viste? ¿Te gusta? ¿Ordenaste todo? Sí Ay, me encanta que te des cuenta No te molesta, ¿no? No No, no para nada Gracias Te agradezco Ah, bueno ¿De qué querés, Bardis? Bueno Yo sé cómo entrar ¿Sí? Sí Y si querés, bueno, te puedo hacer de guía Y bueno, es bueno que tengas un hombre al lado, ¿sabés? Porque es peligroso y que te cuide, ¿no? Es verdad Además yo necesito un verdadero hombre Vamos, vamos Vamos Ceci Ceci Por favor, no me hagas nada, no me hagas nada Yo se dé cuenta que no vi nada No, 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 yo no te voy a hacer nada, tranquila Soy incapaz de matar a nadie, te juro Pero la otra vez, estaba en el auto, ¿entendés? Con Fer, adelante Me componente y le iba a dar a los cambios Le iba a dar adelante Para pasar a la cauta ¡Vale, me está sorcando! Bueno, 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 bueno ¿Te puedo dar un consejo? ¿Qué? No lo tomes a mal, pero Pero vos te tenés que hacer ver Porque casi la matás a Fer de un susto, ¿entendés? No, sí No, pobre Fer, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, yo estoy arrepentida en realidad Estoy re arrepentida por todo lo que le dice a Fer Y vine a pedirle perdón Te juro que vine a pedirle perdón Le voy a pedir perdón ¡Eso! ¡Eso! La verdad es que no encuentro palabras que me ayuden a decir lo que te quiero decir ¡Eso! La verdad es que espero que te abra si me escuches al fin Sin tener que repetir Y no sé vos Pero yo Tengo tantas cosas para compartir De a dos ¡Uuuh! ¡Se, se, se! ¡Y dice! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Suficiente! ¡Bien, Benji! ¿Dónde aprendiste a bailar así? Su academia No, mi amor De ninguna manera Acá no enseñamos esos pasos tan ridículos Si es una marioneta Tenés que tener un poco más de gracia De actitud De elegancia Es que no soy perfecta Ah, no, no, no Eso salta a la vista Espero, chicos, que no se vean influenciados por esta pauperrina actuación Señor profesor Sí, señor Haga un esfuercito para que los chicos puedan superar el nivel de esta chica ¿Sí? Permiso Bueno, basta Usted no tiene derecho a tratarme así Perdón, perdón, perdón ¿Cómo es la cosa? Usted puede ser una directora Pero no me puede tratar como un trapo de piso ¿Me estás amenazando? Dámelo como quiera No, no, nena Esto no es nada personal Simplemente que en mi academia no me gusta tolerar este nivel de mediocridad Tenemos un nivel de excelencia Y da la casualidad que las reglas en este lugar las pongo yo ¿Está claro? Pueden seguir Nosotros tomamos un break, chicos Tranquilo Tranquilo, no te persigas Pasaste una noche increíble con Velo ¿Adivina? Ordenó todo porque... Porque te quiere ayudar Las mujeres son así No dejes que te asuste el fantasma del compromiso Velo la tiene clara Sabe que no te querés casar ¿Estás seguro? No empieces con eso Te lo estoy diciendo para bien de las dos Mira, si Velo se ilusiona y está pensando en una boda ¿Vos sabés lo que significa? ¿La boda? Chau, joda Chau, minas Chau, libertad Chau, todo Chau, todo Dejó su cepillo de dientes Danger Así empieza todo Yo que vos, querido Agualo Antes de que se cumplen las cosas Boda, boda, boda ¡Qué bueno! Te vas a México Sí, ay Gael Qué linda Qué suerte Lo mejor es que me eligieron entre un montón de chicas Ya no me voy a creer Ay, Fer Qué lástima que no quedaste para lo de México Pero... Ajá, no importa No tenía ganas de ir Ay, dale, disimula Yo sé que te estás muriendo por dentro Pero bueno Otra vez será Ahora me tocó a mí Bueno Suerte Gracias Bueno, chicas Nos vemos en un mes A mí crema smactante Ay, a mí no sé Pero algo traé Bueno, dale Le mando un paso por medio Quiero leer un poquito Bueno, espera Necesito hablar con vos Después que me arrancaste todos los pelos Mi peluquero me lo prohibió, ¿sabés? No, no Vengo son de paz Te juro, yo por la duda Te saco esto porque está media loca ¿Qué pasa? No, no Te quería pedir perdón por el otro vez Te quería pedir perdón Está bien Está bien Me arrancaste un par de pelos Pero todo bien No, 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 no No es por eso Es por lo de la camioneta Yo no te iba a pisar Fuiste vos, Violeta Estás loca Un poquito Un poquito Pero lo hablé con mi terapéuta Y ya me hizo bajar un cambio Más tranquilo Menos mal que te bajas un cambio Porque si acelerabas la pisabas a mi amiga No, 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 pero estoy pasando por un mal momento Chicas Piru me dejó y mi mejor amiga Melu ya no me hablas Ay, pará Violeta Tenés que controlar estos celos No sé, te tenés que ir a un spa Hacer shopping Relajarte Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo pensé que eras una basura Es verdad Pero eso es buena Verdad Veramente buena Vos no le podés pedir a tu abuela Que me reincorpore a la academia Sí, sí, sí Gracias 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 Bueno No, no, de nada ¿De qué signo sos? Libra Bueno ¿Querés leer mi diario? Está bueno porque tengo todo Tengo todo A ver Tengo lo de Belu Tengo lo de la camioneta que me repetí Tengo lo de Lo de Piru que me dejó Tengo todo ¿Querés? Lo leemos juntas Vos también Lo leemos juntas Esto es muy bueno Es increíble, ¿no? Sí, sí Es increíble Totalmente Totalmente El lugar es bárbaro Tiene una energía Un flash ¿No? ¿No te hace flashear a este lugar? Sí Sí, sí Es muy, muy lindo Está fresquita, ¿no? ¿Estás fresquita? Sí Ah, gracias, ¿no? ¿Tenés frío vos? Yo soy un hombre Nunca tengo frío Soy un caballero Aparte, ¿sabés qué? Estando así como cerca tuyo Siento Siento un calorcito Que me sube Y me baja Me sube No, en serio En serio ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Viste qué bueno que está ese telón? Decime si no está bárbaro ese telón Es un telón de telón ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Que yo no escucho nada Un ruido ¿No escuchaste? ¿Vos estás seguro Que acá no hay nadie? Sí Si no, viste que estaba La puerta clausurada No pasa nada Y... Fran me dijo que se escuchaban Algunas cosas raras Ruidos como de... ¿Como de fantasmas? ¡Qué tarambana El golpe que me di! Yo escuché algo acá Acá había alguien Son los fantasmas Escuchen Beso por vos Hola Belu Tanto tiempo No me cargues Porque tuve un día Mirá Quiero que me hagas mimos Mimos ¿Te pasa algo? No No Va ¿Qué? Bueno, sí en realidad No, estuve pensando Estuve pensando Sí En vos En mí Y... O sea, en realidad ¿Qué? Me parece que no da Que te quedes tanto tiempo en casa Ay, ¿por qué? Te sentiste invadido Perdóname Yo caí con la valija así De una No, no Perdóname No, no es eso Es que tenías razón Tardo o temprano Se van a enterar de lo nuestro Y de verdad Tengo miedo de perder a Tomás Martín, ¿quién te entiende? Al principio crees que nos juguemos Por nuestro amor Quedemos todo Y ahora me salís con esto Bueno, no, tampoco están así No es que eso Sinceramente no pensé Que eras tan cobarde Pero no soy cobarde Imaginate si te ven a entrar Y salí de casa Que vives conmigo Y yo no puedo vivir Con ninguna alumna Y lo sabés ¿Alumna? Eso es lo que me faltaba Escuchar para decidirme ¿Decir qué? Algo que tendría que haber hecho Hace mucho tiempo Pará, pará ¿A dónde vas? ¡Belén! La verdad No puedo creer Que hayan elegido a Clarita En lugar de mi nieta No sé Tal vez No les daba el look No puede ser Bueno Los mexicanos se la pierden Permiso, ¿eh? Sí, anda, querida Permiso Vengo a hablar con usted Ay, lo lamento Querida, ahora no puedo atenderte En todo caso La próxima vez Anunciate, ¿sí? No va a haber próxima vez Porque renuncio a la beca ¿Qué decís? ¿Por qué yo? ¿Usted me volvió a aceptar En la academia por Amadeo? Bueno Ahora que Amadeo murió Bueno Pénsalo bien Porque mirá que no voy a tromarte otra vez Y yo voy a pedírselo ¿Qué pasó con tus sueños de estrella? Insististe tanto para entrar acá Conocer a Rux Trabajar para triunfar Bueno Ahora vas a abandonar todo Para volver a tu pueblito Yo no dije eso Pero es así Es evidente Que otra cosa podés hacer Ahora que Amadeo está muerto Ya ni te queda el teatro Piense lo que quiera Yo nada más vine a decirle Que me voy Adiós, Máxima Adiós, Belén Espero no verte nunca más No tienes que leerlo Interpretarlo y después Martín Martín ¡Ay! 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 ¡Ay, bueno! Renuncié a la academia Renuncié ¡Ay! ¿Qué es este alboroto? ¿Qué significa esto? Esto es amor Es amor Algo que me parece que usted no conoce Lo que me parece que ustedes no conocen Son las reglas de esta academia Yo no tengo que cumplir mal las reglas de esta academia Señora Máxima Belén no es mi alumna ¿Ah, sí? Y entonces ¿Por qué vienen a besarse aquí Habiendo tantos otros lugares? Ustedes sigan con su trabajo ¿Quieren? Dispersense Vamos Sí Sí Y cuando estábamos en lo mejor Sí, ahí ya Te levantaste El sueño Se perdó Empezó Empezó la pesadilla En vez de ser Paul Era Máxima Ustedes ríanse Pero ríanse Pero ¿sabes lo que escuché? Lo que escuché era otra cosa Era una cosa muy rara ¿Qué pasa? Habían ratas Plinter estaba Las tortuganillas No, no, no Era otra cosa Era otra cosa Era un ruido Pará Uy, era más ¿Fartás más? No Idiota Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Querido ¿Vos estás hablando en serio? ¿Qué? ¿Tenés problema en tu casa? No Dariel Mi querido amigo La única razón Por que en ese teatro Hay ruidos Hay movimientos Hay espectros Es porque son los amigos De Fernanda Que vivieron ahí No hay ruido ni nada Escuchame Ahí no puede entrar nadie Ese teatro se cae abajo A pedazos No puede haber nadie En ese teatro Venja Pensá un poco Ya nos vamos a enterar ¿Qué pensás ir, venja? Pensá y yo Ni loco Pero me voy a asegurar De que Máximo se entere Vamos Permiso Gracias por venir Oficial Garibaldi Tome asiento Por favor Espero que no haya habido Problemas con mi hija No, no con su hija No Con su sobrina No puedo creer No Sí, sí Algo bastante desagradable Esta chiquita Bueno, renunció a la academia Y además estuvo besuqueándose Con un profesor Delante del resto del alumnado No lo puedo creer Sí, yo creo que esta chiquita No está bien No está bien Su sobrina A lo mejor es Me parece El hecho de estar lejos De su familia Me refiero a su familia Más cercana Sí, sí A lo mejor le convendría Volver allá En ese lugar Yo opino exactamente lo mismo Máximo No es cierto Sí, sí, claro ¿Y por qué no habla con ella? Usted es el tío Es que yo intento hablar con ella Lo que pasa es que Belén Está grande ya Sí, sí No quiere escuchar Como son los chicos jóvenes Bueno, pero es grande ¿Y sabe cuál es el problema? La madre La madre Que yo la llamo por teléfono Le digo lo que pasa Y ella consiente Todo lo que quiere la hija Ay, su hermana Mi hermana Y no puedo hacer nada Qué cosa Bueno, yo cumplí con mi obligación Se lo dije No, no Ahora Necesito pedirle un favor Lo que quieran Quiero que revise El teatro ¿El teatro? Sí, sí, sí Se escuchan ruidos raros Vos y yo andando la vida Por calles perdidas Solo vos y yo Vos y yo andando el destino Haciendo el camino Solo vos y yo Qué tarado, por Dios Permiso Melu ¿No tendrías que estar en la academia? Felicitame, Fran Lo quiero escuchar Felicitame Te felicito Me fui de la academia ¿Qué? Sí ¿Cómo que te fuiste? Sí, estaba harta de Máxima Y al final nunca lo podía ver a Martín ¿Pero qué dijo Máxima? De todo, de todo No sabes la cara que puso Cuando le di un beso a Martín Ay, cómo lo disfruté Pero estás re zarpada Zarpada, no Enamorada ¿Eso? Son unas poesías Que escribí para Fer en Israel Fran, son muy lindas De verdad ¿Por qué no se las mostrás? ¿Para qué? Ya no sirven para nada Martín Martín Máxima ¿Qué tal? Bien Supongo que no pensarás Que voy a pasar por alto Lo que ocurrió con esta chica Belén Medrano, ¿no? Igual no se preocupe Porque Belén no viene más a la academia Sí, sí, claro Pero a mí no me gustaría Que la siga viendo Yo, no sé Me parece que no No te va a hacer nada bien Esa relación Igual la hablamos un par de veces Ya no me gusta Que se meta en mi vida Me parece que... ¿Por qué no? ¿Vos crees que no puedo meterme? Yo sé muchas cosas de tu pasado Conozco todo tu problema Con el alcohol E intamais Bueno, pero eso ya pasó ¿No? Yo te advierto Mi querido Que si tu pasado sale a la luz No vas a poder seguir trabajando acá Y en ninguna otra academia del país Oh, oficial ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice usted? Muy bien Anda nomás Martín Y pensalo, ¿eh? Gracias Por favor Muy amable Pero por favor, querido Anda con Dios ¿Se va? Sí, claro Voy al teatro A ver qué está pasando ahí Pero yo estoy seguro Que ahí no pasa nada En ese lugar no puede ver nada Y está destruido Hola, hola ¿Cómo están? Hola, Titi ¿Cómo estás, querida? Bien, bien Bien, mi querida Muy bien ¿Interrumpo algo? No, no, yo ya me iba Ah, bien El oficial va a inspeccionar el teatro Ajá Me imagino que le habrás dicho Lo de anoche, ¿no? Lo de... Máxima No habrán ido al teatro anoche solas Ah, sí fuimos No Sí, pero pasa que no se lo comenté Porque, bueno, no quería preocuparlo Pero la verdad que había... Pasaron cosas extrañas Horrible Ruidos Voces Y de golpe se cortó la luz Sí Y parecía que pasaban cosas Nada, no sabía como cosas Extrañísimas como cosas Embrujada Eso, como el aire Perdón Máxima Hola, Titi Pero... ¿Qué pasó? Usted nos dijo que si nosotros sabíamos algo del teatro Le avisáramos directamente Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, los vecinos dicen que se escuchan cosas raras A ver, a ver, a ver ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, de noche se escuchan gritos, desgarradores Esa lugar es una locura Tiene razón ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que nos exageramos? Bueno, no, no ¿Cómo no me voy a preocupar? Bueno, no se preocupe porque yo mismo en persona voy a ir a ver qué está pasando allá Sí, muy amable Muchas gracias Chicos, gracias No, por favor Cualquier cosita que ustedes sepan o vean, me avisan Directamente Seguro Seguro Esta es mi oficina, por favor Hay que hacer algo antes que nos descubran Están muy buenas Muy buenas Las voy a volvar Muy sorprendida Belu, ¿sabés qué? Que ya no está ¿A quién le voy a preguntar de enduido ahora? De mezclas Es esto Vos y yo Andando la vida Por calles perdidas Solo vos y yo Letras de canciones Mirá qué inspirada que anda, Belu Qué grosa que es ¿Estás seguro que viene para acá? Sí, chicos, está por llegar Yo no puedo creer que mi tío esté con esa bruja ¿A qué va a venir? Lo mandó Máxima para inspeccionar el teatro Tenemos que hacer algo ya, ahora Sí, pero ¿qué? Ya sé Escuchen Ok Ok ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 . ¡Cocidio, postia! ¡Cocidio! Puedo creer que todavía no haya llamado. Bueno, tampoco vamos a pensar que le pasó algo malo. Ay, por Dios, tití. No, ¿viste lo mismo que yo o no ayer? Somos grandes, no vamos a creer en fantasmas, ¿no? Yo no creo en fantasmas, pero que los hay, los hay. No me pongas más nerviosa de lo que estoy, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Tranquilicémonos. Tampoco vamos a pensar que se lo comió el teatro. ¿Qué? Yo vi un documental sobre casa embrujada. Ajá. Yo tengo otra versión. Para mí no fue. Voy a llamarlo. No, 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 no. Dale un tiempito. Dale unos minutitos, por favor. Podemos esperar. La verdad a lo mejor fue. Se asustó y no se anima a venir a decirnos. ¿Pero qué decís? Es un hombre grande. Ay, gordito. No, mi nene. Mirá cómo está. Ay, pero debe tener como 40 de fiebre, Cele. ¿Por qué haces eso? Ay, pero no ves cómo está, pobrecito. Ernesto, con todo lo que yo tengo que hacer hoy con la nena. Ernesto. ¡Ernesto! ¿A quién viste? ¿Pero a quién, mi amor? Por favor, no me asustes, Ernesto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces acá? Necesito estar solo. ¿Qué están haciendo acá? ¿Pero cómo solo? ¿Pero por qué solo? Porque necesito pensar. ¿No ves que estaba pensando acá recién? Toma. Vamos a hacer una cosa. Mira, Celestita. A vos te lo voy a dar, que vos sabés muy bien de estos asuntos. ¿Qué pasa? No me puse dinero. Acá está. Toma. Vaya en el shopping. Toma para vos. Eh, pero Ernesto. Vaya en el shopping. Gracias. Todas las plantas vayan ya. Necesito pensar. Por favor, vayan cegas. Necesito pensar. Me estoy volviendo loco. Está bien. Sí, vamos. Vamos a hacer solo, vamos. Vamos a otro hora, volvemos. Sí, vuelvan, vuelvan. No hay nada. 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 Hola. Ah, Garibaldi. Qué suerte que lo encuentro. Fue al teatro. Señora Máxima, señora Máxima, escúchame una cosa. Este, a mí me parece que usted lo mejor que puede hacer es olvidarse de ese teatro, ¿sabe? ¿Qué pasó? ¿Fue o no fue? Pero ¿por qué está tan empeñada en comprar ese lugar, habiendo tantos lugares tan lindos, tan luminosos? Puede comprar una placita, una escalecita, ese teatro, ¿lo quiere para qué? Es muy tétrico, señora. ¿Por qué me dice eso? ¿Vio algo? No, 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 no. Por favor, ¿qué vio Garibaldi? Mire, señora, yo no creo en estas cosas. Andamos. Cinco, seis, siete, uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ves? ¿Me estás copiando de vuelta? Sorry, pero vos que me mirás todo el tiempo. Por favor, son los mismos pasos, chicas, son los mismos pasos. ¿Por qué no se calman un poco? No, 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 no. Yo tampoco, que estamos peleando lo mismo. No, 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 no. Esperá, Amanda, ¿dónde vas? No se puede, así se están peleando todo el tiempo. Bueno, pero es normal que en un grupo se peleen un poco. No, no es normal que se peleen todo el día. Bueno, para eso estás vos, sos la líder, tenés que hablar con ellas. Yo acá vine a bailar, no vine a soportar caprichos, ¿sabés? Sabés que a mí me pasa lo mismo. Por favor, colabora un poco. Necesito un descanso, chau. Ay, vamos, el caprichoso es a nosotros, nos dice. ¿No crees? ¿Querén ir al baño? No. Dale. Cinco minutos, ¿eh? Atención, ¿está lista la cuadrilla de reparación? Lista. Máster, no se enoje. A mí no me gusta esto del ejército y los militares, y eso no... ¡Nencio! Hay que tener disciplina para arreglar todo esto. Y si hacemos una vaquita y contratamos un albañil, más fácil, ¿no? ¡Basta! Hay que empotrarse a trabajar y arreglar esta pared, ya, mismo. Bueno, por lo menos vele a Fer Zafar. ¿Para lo que iba a servir, Fer? Para mucho más de lo que vos pensás. ¡Fer! Les quería decir que tomé una decisión. ¿Y? ¡Mal! Voy a entrar a la bala. ¡Buenísimo! Ahora sí no nos para nadie, vamos. Bueno, ¿y vos no la vas a felicitar a Fer? Felicitaciones. Ah, bueno, cuánto cariño dejás. Dejá, me alcanza con la gente que me quiere. Bueno, los dejo porque me tengo que ir. Bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ya podemos empezar a tocar. Yo voy a prenderme una vela de la buena onda. Ahora hay que hacer un poco de publicidad. Por favor, ¿ustedes se creen que armar una banda es fácil? Hay que hacer muchas cosas. Hay que componer los temas, ensayarlos, grabar un demo, hacer la producción, cantar, tocar, practicar, estudiar. Todo eso hay que hacer, ¿no? Y para todo eso lo tenemos al máster, al más grande. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los instrumentos básicos de percusión. Por favor. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ay, sorry, Ticha, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué te adelantaste? Siempre te adelanta. Yo le voy a preguntar a eso. Ay, vos lo que querés es sacarme el protagonismo, como siempre, nena. ¿Yo? No, no. ¿Qué tira? Cállese, cállese. Esperen. Ay. ¿Dijimos algo mal? Eh, no, no. Al contrario. Me acaban de dar una idea. ¿Nosotras? ¿Viste, nena, que nos vamos a hacer una cara bonita? ¿Qué idea? Estoy pensando en tatú. Ay, ¿nos vamos a tatuar? Me muero. Ay, genial. Yo quiero un corazoncito acá. Y yo quiero acá un delfino, un hada. Yo quiero un ancla así de grande de este lado. No, estoy pensando en un dúo. ¿Un dúo las dos? Ah, Dios. Ay, buenísimo. Pero, ¿las tatúes son esas rusas que medio que... Ah, no, 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 pero mire que a nosotros nos gustan los chicos, ¿eh? Bueno, los chicos van a estar encantados de verlas. Yo lo que quiero es que ahora hagan un pasito sexy. Voy a poner un poquito de música. Interactúen entre ustedes dos. No importa que salga mal. Sí, sí. Que quiero... Dale, buenísimo. Dale, divertido. Dale. Ahí va. Escuchen el tema. ¡Blofis! ¿Así está bien? Perfecto. No, es evidentemente mejor. Velo hizo bien, Velo hizo bien, porque... Ahora no me tengo que cuidar de máxima. Pero estoy más hasta las manos con Velo. Bueno, pero... No la tengo que ver seguido porque no está más en la academia. ¡Ojo! Buena esa. ¡Hola! Hola. Hola, mi amor. ¿Qué hiciste? Adivina. Bueno. Ahora que ya nos tenemos que esconder más, se me ocurre una idea. ¿Qué idea? ¿Lo puedo quedar acá? Sí, por supuesto. Ay, la vamos a pasar tan bien juntos. Todo el tiempo juntos. Sí, todo el tiempo. Linda. ¿Qué estás haciendo? Escucha, al final, el máster tiene razón. Estos son instrumentos de percusión originales, musicales. Escucha. ¿Vos crees que estamos para jugar? Acá tenemos que terminar rápido. Déjame. Voy a ser yo. ¿Qué haces? No. No. Chicos. Es el celo que estoy haciendo. No, no, no. Hay que arreglarlo, no romperlo. Paren, paren, paren. No, 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 paren, paren. Miren. Es para peor. No, no, no. Es el increíble. ¡Han! No, no. ¿Qué haces? Pará, Francisco, estás loco. Paren. Hay algo, estoy viendo algo. ¿Ven lo que yo veo? Es un túnel. ¿A dónde da? Cuando empiezo a oscurecer Y ya no es cielo para mirar Y en mis manos vuelve a crecer El miedo queda la soledad Bailo toda la noche Bailo con la luna esperando Bailo toda la noche Bailo con la luna Bailo, bailo Toda la noche Bailo con la luna Esperando bailo Bailo, bailo Bailo con la luna Esperando bailo Toda la noche Bailo con la luna Esperando bailo Toda la noche Bailo con la luna Esperándote Gracias por ver el video.